¿Qué es el comité de avanza? ¿Qué es el comité de avanza? Estamos consiguiendo las mejores tarifas del mercado que ya teníamos negociadas cuando hicimos esta compra, con lo cual el ahorro que va a tener la ciudad es muy considerable con esta decisión que hemos tomado en el pasado que ha sido una muy buena decisión. Somos una de las pocas ciudades que ha regulado y que ha puesto orden en esta actividad que es la movilidad compartida para mejorar el servicio que ofrecemos a los ciudadanos a unos precios razonables y para que las empresas también que prestan este servicio tengan un marco jurídico estable y que les dé confianza y seguridad. Con lo cual en este sentido ya se adjudicaron las bicicletas y las motos que son las que recientemente están en nuestra ciudad y estamos a punto de adjudicar también los patinetes. Este año hemos querido ampliar y estamos trabajando para hacer más grande Zaragoza Florece dentro del parque, dentro del parque grande y también en involucrar a la ciudadanía, en involucrar a los comercios, en involucrar a las empresas, a los vecinos, a que se sumen y que decoren también con flores sus fachadas. El problema es que he heredado una ciudad que tenía los parques abandonados y todos los contratos infradotados, como he demostrado muchas veces en el último pleno mismo, les demostré que es que hemos pasado de lo que dedicaban ellos a nivel de conservación, lo hemos multiplicado por 2,5 veces el presupuesto, el gobierno actual. Si ellos hubiesen dedicado el presupuesto que nosotros estamos dedicando, seguramente los parques, todos los parques de la ciudad hubiesen estado mejor. En 2023, en finales de este año, principios de 2023, estamos intentando recuperar el tiempo perdido por culpa del Partido Socialista, que lo que no quería es que llegásemos a las elecciones de 2023 con la ciudad más limpia, porque ellos son conocedores y conscientes de que igual que licitaron contratos de conservación de jardines infradotados, inferiores a lo que la ciudad necesita, en el caso de la limpieza, recortaron 5 millones de euros anuales a la limpieza en 2012.